¿Cómo vuelvo a ser si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor Y no quiero vivir sin ti, dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Y si debo decirte, por favor no me lo pides Doyme con amor y te pide, que me aferres junto a mí Y si dame media vuelta, al salir no cierre tan fuerte Es un pico de jala abierta, para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Y yo quiero imaginar que hoy te vas No quiero aceptar la realidad ¿Cómo se lo explico al corazón? No hay sentido, no hay verdad No resistir al dolor Y no quiero vivir así, no Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar Que hoy te vas Y si decidiste Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir de cierta puerta Que su cuerpo deja la puerta Para salir detrás de ti Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Escuchen bien Los que experiencias han tenido Discúlpame si traer recuerdos de lo sucedido Mi intención es ponerte receptivo Pensativo no Pero no viviré tranquilo Si no lo rindo no me naja Gran case Que tuyo hombre Lo mide como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido Descargando mi suspiro Y en mi mente sigue vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa Tocar la puerta Beber café de mi casa Ir a la disco Y janear un ramo En ocasiones son coltones Comerle el mismo plato Le gritan mujeres por el día Y en la noche Y en la noche en mi coche Escuchar la melodía Hay como pica Es saber que no regresa Y como pesa Pero tu retrato Y me saca Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Y hoy voy a llorar Hay una lágrima Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Yo llévame para volverlo a ver Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Yo llévame para volverlo a ver